Amigos de las plataformas impolíticamente correcto, el otro canal, donde se cae el show, Terradar, estamos acá, todo aquel que es dominicano conoce esta zona, es Wivia, aunque no siempre estuvo aquí, pero hay dos figuras justo detrás de mí que vamos a ver en un primer plano gracias a las tomas de nuestro drone, que se corresponde con dos edificaciones que tienen un poco más de 20 años abandonadas y para hacer un poco de contexto vamos a refrescar la memoria sobre lo que todo el tiempo se nos ha dicho sobre estos dos edificios y lo que nos dice el sentido común que caramba va en una dirección totalmente opuesta a esta narrativa, a este mito urbano que reza que supuestamente estos dos edificios se construyeron sobre un terreno que no estaba habilitado para la construcción, en dado caso se ignora cómo se logró la edificación como tal, aunque en el país de vez en cuando esos protocolos fallan, es un mito que nos dice que quien trabajó, el arquitecto, el ingeniero, incluso cuando se enteró de esto y de que no podía seguir la construcción, pues optó por disponer de su vida. Ahora, ¿qué nos dice el sentido común de cara a esta narrativa? Señores, miren, tanto hacia mi izquierda como hacia mi derecha, en la misma línea de estas dos edificaciones tenemos construcciones, incluso tengo una que está acá que es reciente y está al lado de Caribbean Cinema o Cinema Centro, Caribbean Cinema, Cinema Centro del Malecón, está al lado y justo al lado de Cinema Centro están las dos edificaciones. Se supone que si estamos hablando de un hecho como tal, de que hay una falla, de que hay un problema con el terreno, pues caramba, ¿cómo es posible que esa falla esté específicamente colocada justo debajo de esos dos edificios y no se haya ampliado abarcando el bloque como tal? Esto que he planteado, guiado por el sentido común, pulveriza o en el menos drástico de los casos, le pone un asterisco a esa versión, que tendríamos que creer que el problema está justo debajo de los edificios y que el local de Cinema Centro, este local de aquí que construyeron y esas torres que son tan o más grandes que esos dos edificios están operando. Particularmente yo he hecho tierra abajo, como se dice, esa versión, ese mito urbano de que esos edificios se construyeron en un terreno no habilitado para, porque tenía fallas internas estructurales, la he hecho por tierra. Ahora, recientemente surgió una versión que habla de un tema estrictamente legal y que la razón por la que el edificio no culminó su construcción es un asunto de una litis judicial entre empresas o particulares. Y el proceso se ha visto detenido todo este tiempo por eso. Esa versión que se publicó en un periódico local, pues vaya, me hace un poco más de sentido. Ahora, hay algo extraño que vamos a ver con el dron y es que en este edificio de acá han retomado la construcción del mismo después de alrededor de 20 años abandonado. ¿Qué significa esto? ¿Significa acaso que ese problema, esa litis judicial ya se resolvió? ¿Será eso? El de este lado veo o podemos apreciar que lo están limpiando, porque durante una gran franja temporal, ambos edificios estaban, que se veía a simple vista que necesitaban limpieza, pero lo están limpiando y a esta le están construyendo hacia arriba. Además, lo cercaron. Lo cercaron, porque también tenemos que decir que durante mucho tiempo estos edificios abandonados, ahí abiertos, pues muchas, muchas personas entraban ahí y confundían eso con el circuito del 12, del kilómetro 12. Lo confundían con el circuito de San Isidro. Ya se imaginarán ustedes para hacer que también iban jóvenes a practicar bailes y también iban personas a hacer filmaciones y a usarlo como pietaje para cortometrajes, en fin, pero lo han cercado. Si han cercado ambos edificios es porque existe una voluntad. ¿De quién? Bueno, de alguien que ha comenzado a poner las cosas en su lugar ahí. Hemos escuchado de manera extraoficial, no confirmada, que Lisandro Macarrulla tiene intereses actualmente en estos edificios. ¿Será él acaso la persona que mandó a construir tres pisos más, tres pisos más en este y limpiando aquel, lo cual entonces echa por tierra esa versión de que el tema era un asunto estrictamente geológico, una falla interna en esa parte del terreno? Bueno, a lo cual digo no, porque toda la zona está construida y justo al lado hay un edificio enorme que lo podrán ver también. No sé si es un residencial o un hotel, en fin. Este es el mito urbano que nos toca desenmascarar, que nos toca desentrañar en esta versión. Vamos a seguir investigando, así que esperen por una segunda parte para dar respuesta a este tema que hay detrás de dos edificios que en su actual fachada se han convertido en un elemento distintivo a nivel de imagen de la zona del malecón. Cuando eso lo terminen, si es que lo terminan, ¿no?, y lo convierten en un condominio, en un hotel, no sé, la zona como que al menos en sus primeros días se va a sentir muy rara. Gracias por llegar hasta el final de este reportaje. Suscríbete en todos nuestros canales. Impolíticamente correcto, de radar, donde se cae el show, el otro canal, la quinta pata, sin el pendiente. En fin, gracias por la sintonía. Oigan ustedes el bendito giro que acaba de dar el caso del general Félix Comprés y el extinto comunicador Manuel Duncan. Y créanme que comprendo perfectamente la situación en la cual se desencadenó el hecho trágico que ameritó meter preso al general. Ahora, amén de la desgracia, ya he dicho, igual que en otras ocasiones, lo que hizo Manuel Duncan fue propiciado por un instinto de abuso. Todo el mundo conoce que Manuel Duncan era de mecha corta. Lamentablemente, se juntaron dos personas que no tenían que coincidir en la faz del universo. Ahora bien, la jueza ha determinado, oigan esto, son tres giros. Número uno, no se va a utilizar como evidencia el video que vimos todos nosotros en el cual se puede apreciar la acción que compromete la vida de Manuel Duncan. No se podrá utilizar como prueba. Pero si bien usted podría decir que esto es un golpe al ministerio público, tenemos que preguntarle a ese mismo ministerio público, y este es el segundo punto, sobre la incapacidad de presentar el arma que se utilizó para el hecho porque la misma desapareció, o bien se pudiera decir, dejaron que desaparezca. Ahí tenemos ya dos reveses. Y el tercero es que no hay evidencia, oigan esto, según la jueza, no hay evidencia para demostrar de manera fehaciente que se actuó con premeditación y alevosía en el proceso de seguir a Manuel Duncan. Recordemos que él sale y el general le cae atrás. Hay una versión que dice, y yo la puedo creer, eso es extraoficial, de que una persona le indicó al general las rutas que había tomado Manuel Duncan. ¿Y por qué yo puedo creer en esa versión? Aunque nunca se ha aportado un elemento, fue fulano, fue Jonsito Pérez, no. Yo puedo creer eso, porque a mí siempre me resultó como disruptivo ver el trayecto que seguía el general, cual si fuese un autómata hacia un objetivo X, como que llevaba la precisión en sí. Fíjense cómo él va, derechito, o sea, él va derechito hacia el lugar del escondite. Lo que ni él ni Manuel Duncan sabían era que ese lugar no tenía salida. Cuando el general va directo al punto, él espera subir o encontrarse con un callejón, etc. Recuerden que Manuel Duncan, en el video, él entra, se pierde un momento y luego baja otra vez al percatarse de que no tiene salida y no le queda más remedio que esconderse. ¿Pero por qué el general va directamente hacia allá? Se le puede ver en el lenguaje corporal, en esa caminata sin titubear. Que él sabe que Manuel Duncan está ahí. Yo también me adhiero a esa hipótesis o a esa versión urbana de que alguien, le dijo el general, cogió por ahí. Dicho esto, oigan bien, tres puntos. El arma desapareció. Y como desapareció el arma con la cual se ejecutó el hecho, ya usted podrá imaginar el golpe que representa eso para la acusación, porque literalmente no hay cuerpo del delito, si se quiere, o no hay móvil o utensilio, no sé cómo le dirán los abogados a eso. Pero desapareció el arma. ¿No está la prueba? Entonces, el segundo golpe, el video, no se puede usar como prueba. Y tercero, no se logró sustentar de manera evidente que el general fue y lo siguió con la intención de despacharlo al más allá. Yo dije en un corte anterior que se puede interpretar como defensa propia el disparo que, por cierto, es el que le cega la vida. Porque Manuel Duncan le va por atrás. Y cuando él se vira, es de sentido común que usted diga, bueno, señor juez, pero a él le entraron por atrás, tenía un arma, se viró. E incluso, señor juez, el arma se disparó por accidente. Hasta eso se puede alegar, señores. Hasta eso se puede alegar. Y también dije, fue ese disparo el que le comprometió la vida. El segundo disparo no busca nada. Ya científicamente se determinó que ese disparo no comprometió en absolutamente nada. Ya lamentablemente, Manuel Duncan no estaba entre nosotros cuando se produjo ese disparo. Pero, esto de la desaparición del arma que se utilizó para mandar a Manuel al más allá, esto es de muy, esto es un trago muy amargo. A mí lo que me queda con esto es que el general que me dicen, oigan esto, que es una persona de trato afable, cálido, buena gente, a mí la impresión que me queda es que el general tiene cierto adiestramiento en esto de las armas, que sí, sí, ah, porque otra cosa. No lo pueden acusar ya de porte ilegal de armas. Esa es otra, esa es otra acusación que se cae. Ya no se puede hablar de porte ilegal de armas en este caso. Y tan, se le cae un cargo y se le caen más años. Así de simple. Muy mal, muy mal. Porque, caramba, yo sé perfectamente, y yo fui más lejos cuando dije, cuando viene a ver ese caso, ocurrió de la manera más pendeja y absurda. Manuel Duncan enojado con él mismo, porque se sintió estúpido al ver cómo le cayó el bendito Cachú. Y cuando mira enojado, a la distancia, ve un individuo que está sonriendo, y él ni siquiera opté en pero en decir, se está riendo de mí, no. No, yo tengo que descargar mi ira con alguien. Y lo voy a hacer en este señor. Pequeño, indefenso. Yo voy aquí a comer conmigo, como se dice por ahí. Pero no, él no sabía quién era el general. Él no sabía quién era el general Comprez. Eso por un lado. Y con eso estoy admitiendo una cuota de responsabilidad del mismo Manuel Duncan en lo que pasó. Simple. Lamentable. Pero tenemos que decirlo para que nos quede de aprendizaje a los que nos quedamos en este plano. Ni la violencia, ni el tema de creer que a simple vista tú eres el más fuerte. Cuando incluso el ejercicio como tal no es necesario. Pero bueno, señores, esos tres golpes le dan un giro a este caso. Repito, desapareció el arma. No se sabe dónde está. Increíble, pero ahí les va. No se pudo comprobar premeditación y alevosía. Dos. Y si bien es cierto que ya hablamos del disparo, como en otra ocasión. Señores, esto de que... es un asunto... Yo no sé, yo no sé, yo no sé en verdad qué rol está pichando en este caso el Ministerio Público. Pero estos tres giros que he citado le cambian el panorama al general que entre otras cosas ya no podrá ser acusado del cargo más grave de todos. Tú sabes cuál es. La diferencia entre actuar con premeditación y alevosía y el simple acto que se da en el calor del momento. En todo caso, culmino diciendo lo que dije al inicio. Una tragedia que se dio cuando dos personas que no tenían que coincidir cohabitaron un mismo lugar en el espacio-tiempo. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones. La principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amablarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.